Tomad Virgen pura nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás. No nos abandones jamás, jamás. El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen María, entre todas las mujeres de la tierra. Ha sido glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza está siempre en la boca de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos vosotros. Preparemos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten piedad. Que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo al expirar en el ara de la cruz, quiso que la Santísima Virgen María, elegida como Madre Suya, fuera también Madre Nuestra. Concédenos en tu bondad que seamos fortalecidos por la invocación de su nombre maternal, quienes nos refugiamos seguros bajo su amparo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós Esto dice el Señor. Y el que pisa la uva, con quien esparce la semilla. Las montañas destilarán mosto y las colinas se derretirán. Repatriaré a los desterrados de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán ciudades derruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra, que yo les había dado, y ya no serán arrancados de ella, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Responderemos al Salmo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, y sus pasos señalarán el camino. Dios anuncia la paz a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, es que pueden guardar luto a los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Llegarán días que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos hoy con este Evangelio muy conocido. Se presentan a Jesús discípulos de Juan. Los discípulos de Juan incluso habían seguido una moda de la época, que era una moda ascética. La hacían también algunos fariseos. Era ayunar dos veces a la semana. Algunos de estos les recordarán lo que hacen los de Međugorje, que también en Međugorje hacen dos días a la semana pan y agua. Pues aquí lo mismo, dos días a la semana, ayuno. Eso los primeros cristianos ya en el siglo II también lo harán. Una vez lo tengan al Señor presente físicamente, lo tendrán presente realmente, porque está presente con nosotros hasta el fin del mundo. Pero vienen estos que son ascetas, que hacen este sacrificio, los ayunos, dos días a la semana. Jesús no está contra el ayuno, ni mucho menos. De hecho, en el mismo sermón de la montaña nos lo dirá. Cuando ayunéis, lavaros la cara, que sólo la note Dios que ayunáis, no vosotros, no los demás. Bueno, el caso es que estos van a Jesús a quejarse. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Eso es una tentación enorme. También por eso nos lo pone el Evangelio. No porque lo hicieran aquella gente, sino por las tentaciones nuestras, de la iglesia de todas las épocas, de las diferentes espiritualidades. Oh, tú, ¿por qué no haces esto? No te salvarás si no sigues esta devoción, la que sea. Y dices, no, cuidado. Para salvarse basta seguir los mandamientos y vivir los sacramentos. Quien vive en gracia de Dios se salva. Oh, pero es que esta devoción es muy buena. Y dice, oh, santa no sé cuántos, oh, santa no sé qué, oh, no sé cuántos. Y claro, será de hacer, porque si no, no se salvará. Calma. Ninguna, no salvan las devociones, salva a Cristo. Y nosotros, no es que estén mal las devociones, faltaría más. Incluso alguien que dijese, oh, es que si no rezas el rosario te condenarás. Y eso que el rosario es la gran oración que desde hace, desde todos los papas, desde hace 500 años, recomiendan todos. Pero ninguno obliga. Es la oración de los pobres, buena oración, recomendable a todos. Pero no es obligatoria para salvarse. Para salvarse lo obligatorio es vivir en gracia de Dios. Vivir los mandamientos y vivir los sacramentos. Eso es lo importante. Vivir en la gracia, en la caridad de Cristo. Ah, entonces, que no se puede hablar de devociones. Claro que se puede hablar, pero no con el lenguaje absurdo y falso de decir, oh, es que haces esto o te condenas. Esa forma de hablar es anticristiana. Y demuestra que uno está en una secta, no está en la iglesia católica, cuando dice eso. Solo lo único que salva es la gracia de Cristo y vivir según Cristo. Las devociones ayudan, pero no salvan. Pero ayudan. Está claro que el tener a la Virgen como patrona, el invocar a la Virgen continuamente, estar con ella y dejarse llevar por ella, ayuda. Pues claro que ayuda. Y que la tengamos como madre, ayuda. Pues claro que sí. Y que la invoquemos. Y que venga en socorro nuestro, ahora y en la hora de nuestra muerte, ayuda. Pues claro que sí. Pero de eso a decir, es que si no sigues esta devoción, te condenas. Pues viene a ser un poco lo que hacen estos con Jesús. Nosotros sí que somos buenos, no como los desgraciados de tus discípulos. O sea, tú que lo haces mal, Jesús. Porque nosotros somos gente de ascesis. Te ayunamos dos veces a la semana y los tuyos, nada. Qué mala gente que son. No lo dice con estas palabras, pero es lo que hay en el trasfondo. Y a veces en algunos, también de nuestra época, hay ese trasfondo. Y Jesús, en el fondo, se lo dice de forma muy clara. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué los apóstoles no ayunaban? Sí que ayunaban, pero lo que mandaba era la ley de Israel. Nuestras devociones. Pues porque estaban siguiendo al Esposo. Todo el Antiguo Testamento entero estaba en función de Cristo. Era la preparación a la plena revelación de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios que viene a nosotros. Pero, ¿cómo le vais a decir a Cristo lo que ha de hacer y lo que no ha de hacer? Si Él es el Hijo de Dios. Y es Él el que nos enseña a nosotros el camino. Él es el camino. Esas cosas viejas que queréis imponer a los demás. No. Solo Cristo puede darnos el auténtico camino. Y además, se puede guardar luto mientras el Esposo está con ellos. En una boda se celebra. ¿Hay luto en una boda? No. Si ha habido luto, se acaba en el momento de la boda. Y entonces se celebra la boda. Jesús está a punto de celebrar la gran boda. Que es su pasión, muerte y resurrección. Están de fiesta con el Esposo. Hasta que les quiten el Esposo hasta su muerte. Entonces, sí. A partir de que Jesús ya no esté físicamente con nosotros. Después de Pentecostés, sobre todo cuando se nos dará el Espíritu Santo. Llegarán los tiempos del ayuno. Y de hecho, muchos, y aquí con razón, se quejan, muchos orientales. De que los occidentales ayunamos poco. Que somos gente de poco sacrificio. Y eso tienen razón. Es uno de los problemas de los últimos años. Que no se ha entendido lo que representa el ayuno ni la abstinencia. Y entonces, muy pocos viven el ayuno y la abstinencia. Y todo lo que sea sacrificarse, que en el fondo es unirse al sacrificio de Cristo en la cruz. Lo ven como una cosa antigua, pasada. Nosotros somos otra cosa. Ni un extremo, ni el otro. Ni querer imponer devociones que no se pueden imponer. Ni tampoco una espiritualidad tan light, tan light, que al final Dios lo dejamos al margen. Como si Él no importara. Cuando precisamente toda la vida cristiana es poner a Cristo en el centro. Porque Él es el camino que nos llevará hasta Dios Padre, hasta la salvación eterna. Elevemos nuestras voces. Nuestras voces suplicantes al Padre Todopoderoso. Y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Para que el Señor otorgue la firmeza de la fe, la alegría de la esperanza, el fervor de la caridad y el gozo de la unidad a la Santa Iglesia extendida por todo el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos hoyos. Para que se digne acrecentar entre las naciones sentimientos de solidaridad e inspire a los gobernantes deseos de trabajar por la paz y el progreso de los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos hoyos. Para que cuando lloran en este valle de lágrimas sientan la protección de María y se vean libres de sus angustias, roguemos al Señor. Te rogamos hoyos. Para que seamos todos, como la Virgen María, fieles oyentes de la palabra de Dios, para acogerla y meditarla en nuestro corazón, roguemos al Señor. Te rogamos hoyos. Escucha, Dios, de bondad las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, pues las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, estos dones ofrecidos para que nuestros corazones, llenos de la luz del Espíritu Santo y por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, se esfuercen continuamente en adherirse a Cristo tu Hijo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con vosotros. Con vuestros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, en el nombre de Jesús se nos da la salvación. Ante Él se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Pero has querido con amorosa providencia que también el nombre de la Virgen María estuviera con frecuencia en los labios de los fieles. Estos la contemplan confiados como estrella luminosa. La invocan como madre en los peligros y en las necesidades acuden seguros a ella. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles diciendo Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Usana en el cielo. Bendito es que viene el nombre del Señor. Usana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mis hermanos. Mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carmen Guardamino, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, Señor, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes. caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. pero una palabra tuya bastará para así. Me felicitarán todas las generaciones, porque Dios ha mirado la humildad de su esclava. Gracias. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Madre en tu seno me quiero esconder. Amor Virgen María será quien haga nacer al Hijo de tus entrañas, al Salvador de Israel. Madre, mi amor, válvame en tu pureza, renueva todo mi ser. Haz que sea todo suyo, haz de mi grave otra vez. Madre, aquí a tu Hijo necesito a tu ágaser. Madre, confío en ti, imáculada Madre de Dios Madre, tan solo tú puedes formar en mí su mismo corazón Madre, confío en ti, imáculada Madre del Amor Madre, tú que eres la esclava, me has de enseñar Abrirme a su presencia, a vivir de su voluntad A romper todas las puertas, entregar mi libertad A coger en mí su palabra y dejarla terminar Ven en tu oración y tierra, haga fecundo su amor Tú conoces mi pobreza, tú eres mi esperanza Madre, confío en ti, imáculada Madre de Dios Madre, tan solo tú puedes formar en mí su mismo corazón Madre, confío en ti, imáculada Madre del Amor Inmaculada Madre del Amor Well, buena Madre estoy aquí Y quiero rezar, te quiero hablar Buena madre has sido tú, consen fiel, creyente fiel En tu regazo quiero estar, cerca de ti Como un pequeño te daré, todo mi ser, acéptalo Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, nuestra buena madre Buena madre Rechacemos lo que es contrario al nombre cristiano Y cumplamos cuanto en él se significa Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Dios bendiga a Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén En nombre del Señor podéis ir en paz Queremos gracias a Dios Un día verla iré Al cielo, patria mía Allí veré a María O sí yo la veré Al cielo, al cielo, sí Un día verla iré Al cielo, al cielo, sí Un día verla iré Un día verla iré Aquella virla iré Aquella virgen bella Aquella virgen bella Y yendo en pos de ella Mi amor le cantaré Al cielo, al cielo, sí Un día verla iré Al cielo, al cielo, sí Un día verla iré Un día verla iré Un día verla iré Un día verla iré Aquella virgen pura Y toda mi ventura En mí la ira no conocido Y ella verla iré Un día verlo iré Un día verla iré Al cielo, al cielo, sí Un día verla iré Un día verla iré Un día verla iré Un día verla iré El día verla iré